Este es un día muy importante porque es el quinto municipio del cual se hacen este tipo de jornadas. Se denominan jornadas de fortalecimiento municipal, en las cuales ustedes ven a sus orillas hay estantes para pedir información, para pedir gestión, pero para que también ustedes se vayan retroalimentados de cómo podemos bajar los apoyos. No nada más los gobiernos o las instancias federales, estatales y municipales somos y tenemos a lo mejor la obligación, pero también ustedes como ayalenses y como ciudadanos también tienen derecho a tener este acceso a la información para que más adelante con un trabajo en equipo podamos implementar varios programas. Y aquí está Liconza, está Diconza, Prospera, está Profeco, está 65 y más, está Seguro de Jefas de Familia, está Sedatu. Que esto es un fortalecimiento y una reunión que hacemos para que precisamente ustedes se lleven a su casa algunas tareas para poder gestionar. Y esto es parte de lo que estamos haciendo como municipio, como ayuntamiento. Cabe recalcar que aquí en nuestro municipio tenemos comunidades que estamos en extrema pobreza, pero también hay comunidades que tenemos pobreza media y también pobreza alta. Entonces vamos a estar en los próximos días visitándolos para que nos abran las puertas de su domicilio y principalmente se logren concretar estos temas tan importantes que son los beneficios para ustedes los ayalenses. Sean ustedes bienvenidos, también ustedes amigos delegados, autoridades aquí presentes. Buenos días y que esto sirva de mucho para beneficios de los ayalenses. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hortalecimiento municipal que estamos llevando a cabo en todo el estado. Vamos a hacer una jornada para empezar en cada uno de los municipios para que toda la gente, todas las mujeres, todos los hombres, todas las familias sepan que vamos a estar cerca de ustedes. Lo que ven aquí es el gobierno municipal presente, el gobierno estatal presente y el gobierno federal presente. Todos juntos para atenderlos a ustedes. Estamos muy claros que aquí, en este municipio de Ayala, donde es la cuna de Zapata, aún no hemos podido resolver muchos problemas de muchos años. hay mucha pobreza, hay mucha pobreza, hay mucha marginación, hay muchas mujeres que están esperando una oportunidad, un programa social. Aquí estamos el presidente municipal, Enviro Héctor. Aquí estamos muchas personas, estamos muy claros que tenemos como gobierno que hacer las cosas diferente. Eso nos pidió el presidente Enrique Peña, como estamos trabajando, que no estamos avanzando adecuadamente. No tengo duda que Peña hace un gran esfuerzo con su cabrito, que el diputado en su momento lo hizo, que Héctor lo hizo, pero aún los resultados no son los que estamos deseando. Aún vemos que hay muchas mujeres, muchas mujeres en este municipio y hombres que no tienen su certificado de primaria, que no tienen su certificado de secundaria. Muchas mujeres que están esperando un apoyo para un proyecto productivo. Muchas viviendas sin piso, muchas viviendas sin techo. Aún estamos trabajando en esa parte. Por eso estamos aquí, porque no tenemos tiempo ya, como gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal, que nos estén dividiendo los colores y los partidos. Hoy el dinero que tiene el gobierno federal, el gobierno del estado y el gobierno municipal, es el dinero de ustedes, el dinero de la gente, de los impuestos, y queremos regresarnos de la mejor forma, de manera organizada. Peña, con sus recursos municipales, no puede atender las demandas de este municipio, ni puede solo el gobierno del estado, tampoco el gobierno federal. Por eso estamos con estas reuniones, formadas de fortalecimiento municipal. Queremos que cada delegado federal, cada secretario del gobierno del estado, el gobierno municipal, estemos generando mezclas de recursos para buscar soluciones para ustedes, para ser eficientes con ustedes, para cumplirles bien a ustedes. Hemos trabajado convocándonos a trabajar con nosotros, y no nos está funcionando la convocatoria. Por eso queremos hoy ir, como dijo Antonio, a los domicilios, a ir a las colonias. Queremos que en cada lugar no se quede un solo adulto mayor sin su pensión. Queremos que ninguna mujer se quede sin su seguro de vida. Que ningún joven estudiante le falte el seguro social porque está en una escuela pública. Pero ¿saben qué pasa? Hay mucho desconocimiento, lo dijo Manjita, de los programas sociales. Lo saben unos pocos, y esos pocos a veces abusan de los muchos. Ya no queremos que nadie les diga que tienen que afiliarse un partido, que tienen que dar una cooperación para un programa social. Porque eso no es cierto. Los programas sociales son derechos, y son de ustedes, y son gratuitos. Ya lo decía Blanquita, tenemos que ir generando la información con todos ustedes. Hoy se han puesto aquí lugares para atendernos, pero no solamente para pedir información. Si aquí hay mujeres que no tengan seguro de vida, que no se vaya a este lugar una sola mujer sin su seguro de vida. Si aquí hay un adulto mayor que no tiene su pensión y tiene requisitos, que no se vaya aquí sin la pensión. Eso estamos buscando. Aquí está Litenza, porque queremos que no falte ninguna lechería en ninguna colonia que lo necesite para que los niños se alimenten bien y también los adultos mayores. Aquí este municipio se terminó como un municipio de la cruzada contra el hambre. ¿Y saben por qué? Porque los indicadores sociales nos dicen que hay demasiada pobreza. Reitero que hay mucha marginación y hay mucha desesperanza de muchos de ustedes. Y la única manera de ser solidarios entre nosotros es cumpliéndoles. Por eso el anuncio de Antonio Domínguez de las brigadas lo tomamos. Tenemos que ir a las colonias. Tenemos que resolver con ustedes. Yo le pido al diputado Tablas que así que aquí como comenzamos en la cruzada, seguimos trabajando. La unidad de Antonio Domínguez, que aquí estuvo el frente de la cruzada, y de él como diputado local, somos importantes, que bajen los recursos a allá del Congreso del Estado, del Congreso de la Unión, pero que bajen el beneficio de la gente que más lo necesite. Tenemos indicadores, sabemos que hace falta, tenemos muy claro dónde está la gente que más lo necesita. Esta reunión de fortalecimiento municipal, por la presencia de los dos federales, aquí está el subdelegado de la nación, por la presencia del gobierno del Estado, y todo a través del presidente municipal, es un claro mensaje. Estamos unidos, porque juntos podemos resolver las cosas. Pero estamos unidos por ustedes. Si de alguna manera podemos recordar al general Zapata, que tanto lo invocamos todos, seguía realmente trabajando para generar conexiones, la justicia social que él tanto buscó para todos los mexicanos, para todos los morelenses, y esta es su tierra. Trabajemos pues todos, poniéndonos por la mesa, los intereses de la gente. De los ciudadanos, a un lado de los partidos, a un lado de los colegas, hoy es tiempo de trabajar, por Morelos y por Ayala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!